Esta mañana llegó a Santiago de Chile el primer contingente de brigadistas mexicanos de la Comisión Nacional Forestal, que participarán en el combate a los incendios que se registran en ese país. Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, un contingente de tres técnicos especializados, cinco jefes de brigada y 50 combatientes de siniestros de la Comisión Nacional Forestal, se trasladaron a Chile para brindar apoyo en el combate a los incendios forestales ocurridos en varias regiones de ese país. Los 58 combatientes permanecerán 20 días en esa nación sudamericana y serán desplegados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bio Bio y la Araucanía, donde las conflagraciones han afectado 253,628 hectáreas verdes. Notimex